Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy me apetece reírme un poco, así que vamos a ver clips que nos saquen esa sonrisa, vamos a ver clips de la comunidad, como digo, cosas que han pasado esta semana, que he estado durante el major y así nos divertimos un poco. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Y bueno, vamos a empezar, como digo, esta no es la serie de Reddit ni mucho menos, son clips para pasarlo bien y para disfrutar un poquito y vamos a ver qué nos tienen preparados. El primer clip dice, la granada perfecta a palacio, vamos a verla. Te vemos que está aquí en eléctrico. ¡Perfectamente tirada a tu compañero CT! ¡Ay, en fin! ¡Pobrecito! Imaginaros su cara diciendo, pero al santo de que me tiras una granada ahí. Vamos al siguiente clip que dice que se ha quedado retenido en el aire con una flashbang. Este bug creo que no lo he visto nunca. ¿What? Brutal. Vamos a verlo repetido. El problema es que no sale la flash con... ¡Ay, sí, 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 se la ha visto! Hostias, esto es la primera vez que veo algo así. ¿Vale? Maravilloso. Y el siguiente clip dice, lo he devuelto a top mid. Vamos a verlo. Estamos en inferno. Por ahí están tirándole mucha utilidad. Cuando pasa eso te quedas muy, muy loco. La física de CSGO nunca falla. Aunque, por cierto, una muy buena noticia. CSGO ha vuelto a ser tan jugado como hace dos años en 2017. Tenemos mucha gente jugando contra y eso siempre es bueno. Vamos a ver el siguiente clip que dice controlando el recoil. Vamos a verlo. ¿Vale? ¡Ay! La Digle no se spamea así. O bueno, yo creo que hasta spameándola así se consigue mejor. Se consigue mejor, quería decir que se consigue dar alguna. Siguiente clip. Hail Mary. Esto no lo entiendo. Vamos a verlo. Ok. Se suicida. ¿What? Vamos. Estaba 15 de vida sin chaleco. Ahí la ha dejado reventado. ¡Buah, tío! Esa granada yo creo que no la ha quitado tanta vida. Y ha sido porque la ha reventado antes con la M4. ¡Guau! La primera vez que un pro de Fortnite juega a CSGO. Esto hay que verlo. A ver si son tan buenos. ¿Cuánto fue tu botón? Fue como 250. ¿Eso fue el Crimson Web? Sí. ¿Qué guardo? Solo la ventana. Solo sigue mirando la ventana. El cajón en la pared. Le está diciendo que mire el agujero de ventana. No, no, no. Estaba mirando la ventana del puto muro. ¡Ay, no te creo! ¡Ay, no te puto creo! ¿Lo has hecho? Sí. No sé qué acaba de pasar. Un colateral de cabezas. A la persona que estaba entrando por larga y al desaír. Me parece maravilloso. Siguiente clip. Él se puso a llorar después de lo que pasó. Vamos a verlo. De momento hay clips jodidos. Joder, aún me estoy quedando con el de Fortnite. ¿Pero cómo se puede ser tan tonto? ¿Pero cómo vas a mirar a un puto muro? Vale, lo acuchilla le... What? Yo creía que se iba a dar la vuelta y le iba a pegar en Nusco. Durísimo, ¿eh? Durísimo. Siguiente clip. Def usando una bomba con sensibilidad alta. Se subiría a los de Pais, la típica, ¿no? Vale, aquí tenemos al terrorista. Acaba con él. Bueno, este es el CT, evidentemente. Le tenemos ahí. Y claro, no le da. Y no le da. Y no le da. Esto, fuera, coña, podéis bindearos un botón para subir los de Pais y hacerlo. Hay muchísima gente que falla como la que acabáis de ver porque se pone muy nervioso. Se empieza a spamear y fallan un montón de balas. Tenerlo en cuenta y os lo digo totalmente en serio porque os vais a sacar muchísimos ninjas. Siguiente clip. Simple haciendo el tonto en FPL. Vamos a verlo. Hostias, tío. Aún sigo rayadísimo con el Fortnite. Hostias, eso yo no lo sabía. ¿Vosotros sabíais ese agujero? Es que yo nunca me suelo poner ahí, las cosas como son. Pero madre, el amor hermoso. Hostia, la humillada. Hostia, la humillada. Hostia, la humillada y encima era red. La madre que me parió. Vamos con el último de los clips que dice esto posiblemente sea el mejor momento del Major. Ah, es que saltaron. Hubo fans que saltaron. ¿Qué hostias ha metido? ¿Qué hostias ha metido tú? Es que por ahí es donde salía el fuego. Por ahí no se puede acceder. Hostia, putas. Yo tengo un vídeo de cuando saltaron ahí. Muy, muy bueno. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Simplemente lo dicho. Quería pasármelo bien y quería que vosotros también lo hicierais. Porque aquí en España por lo menos mucha gente ha vuelto a los estudios. Y al menos que esto os haya distraído. Por cierto, ya ha empezado el baile de jugadores en CSGO. Me parece que Flusa va a volver a Fanatic. Que Neo ha salido de Face. Esto va a ser una locura. Y no sé si hacer un vídeo sobre ello. Pero próximamente, dependiendo de cuántos cambios haya, os lo diré en un vídeo. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado un montón con este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.